De vinos. Degustar España. Radio Nacional. El vino forma parte de nuestra rica cultura gastronómica y aunque todas las semanas presentamos un vino aquí en este programa, hoy queremos darle más espacio para hablar de una interesante iniciativa y es que como el mundo del vino en general es una actividad turística cada vez más importante, un buen número de profesionales del sector han decidido unirse en una plataforma para que el enoturista encuentre la opción que más se adecue a sus intereses y a sus expectativas. Esta plataforma se denomina catadelvino.com y su presidente es Carlos Mateo, que es toda una autoridad en este mundo y al cual tenemos al teléfono. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Manuel. Encantado de saludarte. Igualmente, por nuestra parte. Carlos, se viene diciendo ya desde hace bastantes años que el enoturismo es un sector en alza. Yo no sé si sigue siendo un sector en alza o ya se estabiliza o no, o al contrario, sigue creciendo. Sí, creemos que sigue creciendo porque está de moda. Realmente el turista ha pasado de ser el turismo de playa y de montaña al turismo de bodegas, en el que la excusa del viaje es el vino. Tenemos muchísimas opciones diferentes, cerca de 4.100 bodegas en España, que muchas de ellas cada día se esfuerzan en atraer al público gracias a estas actividades de eventos, de catas, de enoturismo que organizan. Y el enoturismo que tiene como eje central no solamente el vino en sí, digamos el producto final, sino yo creo que también toda la cultura que hay alrededor del vino. Sí, efectivamente. Además, como tu programa bien dice, que haces una gran labor en el mundo también de la gastronomía, entendemos que las bodegas también se han preocupado mucho por armonizar también esos vinos con cultura gastronómica, con todo tipo de platos. Hablamos de carnes, de pescados, de fiambres y sobre todo el queso que ya sabes que dicen que sabe eso, el vino con el queso. O sea que muchas bodegas se esfuerzan por ofrecer platos gastronómicos con las visitas que hacen a bodegas. Bueno, cada aficionado imagino que esto es como todo. Cada uno tenemos un aficionado al vino dentro y cada uno pues tenemos nuestras propias expectativas, nuestros propios intereses y eso es lo que de alguna manera creo que vosotros, esa plataforma catadelvino.com, intentáis canalizar y habéis creado una serie de categorías para que cada uno encuentre lo que quiera hacer, ¿no? ¿Qué categorías son esas? Efectivamente, Manuel, es así. Tenemos seis categorías porque creemos que el enoturista no se puede encasillar solamente en lo que es visitar a bodega, conocer la despalilladora y conocer, nada, y catar dos vinos, sino creemos que el enoturista digamos que es muy particular. Cada uno es como es. A uno le gusta más el enoturismo al aire libre, por eso hemos creado esa categoría. A otros también les apetece más buscar enoturismo con alojamiento porque prefieren pasar un fin de semana. Otros buscan ese tipo de enoturismo gastronómico que tú bien promocionas. El tema de la cultura también, catar de vinas culturales, catar de vinas culturales es conocer, por ejemplo, los alrededores, el pueblo, las gentes, ¿no? Conocer los museos, las zonas, ¿no? Enoturismo de aventura, tenemos incluso enoturismo en el que el enoturista puede subirse a un helicóptero y conocer el viñedo desde arriba o puede ir, por ejemplo, en Segway o en Caballo o en Globo, ¿eh? Hay diferentes. Y luego tenemos también enoturismo y juegos porque realmente enoturismo queremos que sea diversión. O sea, es un poco nuestra... Lo que queremos promocionar en el tema del enoturismo es que los jóvenes sepan que el enoturismo no solamente es llegar a la bodega y beber vino, no. El enoturismo también incluye juegos como los juegos de aromas, las catas de vino a ciegas, determinadas actividades que son muy divertidas como trivial, de formación, que además de aprender y divertirse, están pasando un momento, una experiencia inolvidable que recordarán toda su vida, ¿no? Pero fíjate que está cambiando también y volviendo un poco al principio de la conversación que antes cuando uno planificaba un viaje, bueno, entre las cosas que buscaba decía, bueno, a ver si hay alguna bodega o a ver si encuentro algún vino en alguna taberna o en algún sitio, a ver si encuentro algo de la zona. Ahora vamos a buscar tal bodega o tal denominación de origen o tal... Y a partir de ahí es cuando vamos encajando el resto de piezas, ¿no? Se ha convertido casi en el motor el vino. Sí, efectivamente. Al final también la gente que va conociendo un poco el mundo del vino, se va culturizando, también busca por tipo de uva, ¿no? Puede decir, oye, pues yo quiero probar la garnacha o porque me dieron una boda, probé la garnacha y me gustó. Entonces, buscando un poco por internet es fácil encontrar que la garnacha, por ejemplo, es un ejemplo de la Návila, ¿no? En Návila hay mucha producción de garnacha. Entonces, la gente también busca senoturismo, también incluso por tipo de uva, ¿no? Es algo novedoso, ¿no? Que la gente ya busque eso, ¿no? Porque en España estamos acostumbrados al tempranillo. La gente conoce la uva tempranillo y luego conoce las denominaciones de origen típicas que más se promocionan, que son Rivera el Duro, Rioja y Rueda, ¿no? Pero tenemos 133 denominaciones de origen en España, ¿no? Y cada persona también encontramos, que cada persona que se anima al mundo del vino, cada persona encuentra su uva también, cuál es su favorita, ¿no? Cuando alguien te dice, no, me gusta el vino, dice, ¿pero has probado todos los tipos de uva que hay en España? ¿Por qué hay tantas? Pues en estos casi 1300 eventos que se pueden encontrar dentro de la plataforma catadelvino.com, por ejemplo, a mí me hacía gracia cuando miré y veía que el aficionado puede acudir a vendimear, por ejemplo. Yo cuando recuerdo que me pagué parte de mi carrera vendimeando y no me parecía nada divertido hacerlo, ahora veo, sonrío, ¿no? Cuando digo, bueno, es que hay gente que de verdad, a lo mejor nunca ha visto un racimo de uva en la cepa y no sabe cómo es y si le interesa conocer ese trabajo, ¿no? Claro, efectivamente es así, Manuel. Al final se convierte en una diversión. Tampoco les tienen mucho tiempo trabajando, pero al final se involucran en el mundo del vino y luego aparte van a probar ese vino también. O sea, lo más bonito del mundo del vino es entrar en ese mundo, participar de él, divertirte con él. La verdad que la hospitalidad que te dan las gentes de las bodegas es maravillosa porque realmente estás en su casa y quieren todos que tienes un buen recuerdo porque el enoturismo no solamente es vino, el enoturismo es gastronomía, es paisaje, es tradición, es hospitalidad. Engloba muchísimos factores como denominación, ¿no? Denominación, si tuviéramos que dar un significado de enoturismo, contempla muchos aspectos, pero sobre todo el que más nos gusta a todos los que estamos en este mundo del enoturismo es la familia, ¿no? El enoturismo, realmente también muchas bodegas son familiares que te cuentan sus historias de generaciones, de cómo llegaron hasta allí, de la lucha, también todos te cuentan la filoxera, que ya sabes que fue un tema horrible que pasaron todas las bodegas en España, que tuvieron que poner injertos de pie americano para poder sobrevivir a esa crisis que sufrió el mundo del vino. Pero aparte de ese mundo de lágrimas, también hay mucho mundo de sonrisas en el mundo del vino porque ya sabes todas las inclemencias meteorológicas que pueden pasar un determinado año por las heladas, por las nevadas, por tal o por un problema de pago de la uva, pero lo más importante que puede ser en el enoturismo es la tradición, la familia y estar con ellos en su casa, catar sus vinos, participar con ellos, probar los alimentos gastronómicos también que tiene la zona. Y la verdad que yo animo a todo el mundo que descubra este nuevo apasionante mundo que es gastronomía, es vino, es turismo, es pasión. O sea, en definitiva es diversión absoluta. Yo os animo a todos. Bueno, pues a través de cómo se hace una poda, a través de conocer los viñedos en bicicleta, a través de hacer un vuelo en helicóptero encima de los viñedos, a través de cursos, de catas, incluso de experiencias de cómo jugar a ser enólogo. Bueno, todas estas experiencias, casi 1.300, se pueden encontrar en esta plataforma, catadelvino.com, que hoy hemos querido dar a conocer. Y te damos la enhorabuena, Carlos Mateu, por esta iniciativa y te deseamos también mucha suerte con ella. Muchas gracias, Manuel. Es un placer estar contigo y nada, lo que necesites, aquí nos tienes.